Hoy vamos a hablar de un ícono de la música de la cumbia, Aniceto Molina, también conocido como el tigre sabanero. Nació en Colombia. Aniceto Molina comenzó su carrera musical a la edad temprana y se destacó con su habilidad por tocar el acordeón. Su música llena de ritmo y sabor capturó los corazones de muchos y lo llevó a realizar numerosos conciertos en El Salvador. Aunque era colombiano, su música fue muy popular en El Salvador y realizó numerosos conciertos allí. Aniceto Molina tuvo cinco hijos, dos de ellos son cantautores. Después de su fallecimiento, su legado musical ha continuado a través de sus hijos, Johnny Molina y los sabaneros. Han seguido continuando con ese legado muy fuerte que les deja en la música a Aniceto Molina, manteniendo viva su memoria en los corazones de los salvadoreños y fans de la música en todo el mundo. Aunque Aniceto ya no está con nosotros, su música sigue viva, sus canciones siguen siendo populares y se tocan en fiestas y eventos. Su influencia en la música cumbia es innegable y su legado sigue vivo a través de sus hijos y los numerosos artistas que han sido influenciados por su trabajo. Así que la próxima vez que escuches una canción de cumbia, recordar al señor Aniceto Molina, el tigre sabanero y la alegría que su música ha traído a tantas personas. Aniceto Molina, también conocido como el tigre sabanero, es un nombre muy reconocido en el mundo de la música cumbia, originalmente de Colombia. Su música trascendió las fronteras y ha llegado a ser muy popular en muchos países de América Latina. Una de sus canciones es El Peluquero. Qué canción que cuenta la historia de un peluquero de San Miguel que se ganó la lotería. Con su fortuna, el peluquero decidió construir su casa de sueños y abrir su propio negocio. Y la música le describe como el peluquero que construye su casa de dos pisos y abre una peluquería en cada piso. Además pone un letrero grande que dice, se mutila arriba y abajo. Las indicaciones que ofrecen su servicio tanto en el piso de abajo como el de arriba. El Peluquero es una canción que lleva ritmo y sabor al igual que en muchas otras canciones del señor Molina. A través de sus letras, Aniceto logra contar una historia interesante, entretenida y que ha logrado capturar la atención de muchos oyentes. La música de Aniceto Molina, incluyendo El Peluquero, continúa siendo popular hoy en día. Sus canciones se tocan en fiestas y eventos y su legado musical sigue vivo a través de numerosas artistas que han sido influenciados por su trabajo. Así que la próxima vez que escuches El Peluquero, recuerda a Aniceto Molina, el tigre sabanero.